¡Gracias! ¿Puedo preguntarle una cosa? Dispara. Me ha sorprendido verle tan animado. Después del mal trago que ha tenido que pasar. Bueno, ya sabes cómo son estas cosas. En los entierros todo es muy triste, pero al final siempre acaba todo el mundo contando chistes. Ya. Usted y yo ya nos vamos conociendo. Y sé que le ha pasado algo, algo más. Siempre tan intuitivo, ¿eh, Bonilla? Pues ha pasado que durante el viaje he tenido tiempo para reflexionar y volver a poner las cosas en su sitio. Tenía mitificado en exceso el recuerdo de Teresa cuando en realidad estábamos muy separados el uno del otro. ¿Por qué me lo está diciendo usted? Si no, no me lo creo. Vamos, jamás hubiera pensado que usted pudiera decir algo así. Me ha costado mucho entenderlo, pero ya ves. A nosotros nos toca aprender alguna vez. Muy bien. ¿Qué va a pasar con Alejandro, el hijo de Ana? El niño saldrá pronto para América acompañado por la tata y será su abuela quien lo crie. Creo que deberíamos brindar. Sí. De acuerdo. Muy bien. Aquí tiene. Por Ana y Teresa. Por las que se van. Y por los que nos quedamos. Con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva. Salud. Yo creo que me voy a ir a casa, jefe. Viéndole mejor me quedo más tranquilo. Y creo que por fin podré dormir bien. Un descuida. Que aunque la procesión va por dentro, estoy bien. Y tengo que hacer por estarlo, pero yo solo. No puedo volver a entrar en espirales sin salida y arrastraros a todos conmigo. Ya. Me alegra mucho oírle hablar así. Porque el dolor no es para siempre. Todo pasa. Fíjese en mí con las tragedias que he tenido que pasar en mi vida y... Al final la mayor conclusión que saqué fue... Que hay que cargarse de nuevas ilusiones. Confío en tenerlas yo también. Es cuestión de tiempo. Nada más. Que descanse. Igualmente. Hasta mañana. Ay, Bonilla. Si supieras que todo ha salido a pedir de boca... Si supieras que todo ha salido a pedir de boca... ¿Verdad? ¿Verdad? Por fin juntas. Lejos de esta España que nos deja ser felices. Y yo ya puedo rehacer mi vida. Por mis mujeres. Y para que ese hijo de puta que os ha intentado arruinar la vida... Las pague todas juntas. Y uno no te atrapalir esas pecuadas... Y ya todo lo que no puedes recibir... Revista suceso, Narciso al aparato. Buenos días Narciso, soy Héctor Perea Ah, Asunción no se puede poner, ha bajado a hacer unos recaudos Espera hombre, no quiero hablar con ella De hecho te estaba buscando a ti ¿Qué se supone que te he hecho esta vez? No seas exagerado hombre Te llamo por un asunto de trabajo ¿En serio? Sí, tengo una investigación entre manos, apunto de cerrar y he pensado que podría interesarnos la exclusión ¿De qué se trata? De momento no puedo darte más datos, hasta que esté terminada Pero te puedo asegurar que es algo muy gordo Lo siento mucho Héctor, pero solo con eso no me la juego por la jefa Tiene que ver con una mujer que ha tenido un problema muy serio Algo relevante Un caso de acoso Un escándalo, vamos ¿Un escándalo de cama? Ya te he dicho que no te puedo dar más datos Pero en el momento en que empiece a haber detenciones, te contaré hasta el último detalle Parece jugoso Pero lo que no entiendo es por qué me lo ofreces a mí, después de todo lo que ha habido entre nosotros Precisamente por eso Creo que... Me pasé un poco contigo y quería compensarte El detective Héctor Perea pidiéndome disculpas No exageres, hombre Digamos que aunque no me arrepiento de nada Tampoco me gusta dejar enemigos por el camino Nunca se sabe de dónde te puede llegar el golpe Ya O sea que básicamente me estás comprando para que no me vengas y tengo ocasión ¿Te preocupa que te pueda hacer algún tipo de mal? Algo así, sí Ya Y yo me lo creo Mira Héctor, si quieres volver al negocio de tapadilla lo entiendo Pero a mí no me vengas con milongas Está bien, me has descubierto, lo confieso Tengo este caso entre manos y quiero sacarle partido Es muy jugoso, las cosas no van bien en el despacho y necesito algo de liquidez Bien, eso ya me lo creo un poco más Ahí nos vamos entendiendo Pero insisto en que no puedo apostar a ciegas, necesito saber algo más Narciso, ya te he dicho que no te puedo contar nada más ¿Lo tomas o lo dejas Héctor? Está bien Tú ganas Te lo contaré todo, pero no por teléfono ¿Por qué no te pasas por aquí y te enseño todos los documentos? Ni hablar Vienes al barrio y nos vemos en cualquier sitio Narciso, no me la puedo jugar yendo por el barrio con toda la documentación encima ¿Sabes qué? Creo que se lo voy a enseñar a Emilio ¿Sí? No eres capaz Sabes perfectamente que aquí eres persona non grata Sí, pero creo que con esta noticia les haré cambiar de opinión Además, Emilio es un periodista de raza y antepone las noticias a cualquier rencilla personal Venga, está bien, está bien Nos saquemos las cosas de quicio Luego me paso por tu despacho Estupendo Aquí te espero Mal vale que merezca la pena No te arrepentirás Es una historia tremenda La más impactante que has tenido en tu vida Adiós Buenos días Le traigo unos churritos para... para coger fuerza ¿Qué tal ha descansado? Pues no mucho, Bonilla, no mucho Pero ha pasado algo porque ayer estaba, no sé, más animado Lo siento, pero no puedo más Lo de ayer era pura fachada Pensé que esa actitud me ayudaría a salir del hoyo Pero me he levantado esta mañana y... Me encuentro a la muerte Vaya ¿Puedo hacer algo por usted? Lo que sea Lo que necesite Me gustaría que me dejara solo Jefe, que cuando usted está así ya sabemos lo que pasa Y yo creo que no... no Por favor, haz lo que te digo Está bien Pensaba empezar la vigilancia más tarde, pero... Lo haré ahora Si usted lo necesita, pues ya está Gracias Vendré luego esta tarde No, no, tampoco tengas prisa, ¿eh? Déjame un rato largo Ponte cómodo, Narciso Gracias, Héctor Y ya te digo que la portada y las páginas centrales... Estaremos aseguradas Qué rapidez Y te las han dado así sin más, sin saber nada de la historia Ya sabes la mano que tengo en la revista Precisamente por eso te he llamado Espero que la noticia sea tan buena como parece Porque si no me vas a hacer perder toda la confianza que doña Rocío tiene en mí Yo pensaba que tu reputación en sucesos estaba por encima de todo eso Y era mucho más grande Y lo es Pero ya sabes cómo es este mundillo Las envidias Mi confianza Emilio no me llega ni a la suela del zapato Y como tiene miedo de que le quite el puesto Está deseando ver dónde tropiezo para cogerme por ahí ¿Y cómo es que una persona de tu valía aún no le ha quitado el puesto a alguien como él? Bueno Porque yo soy más de hacer trabajo de campo, de salir a la calle A mí me encierras en un despacho y me subo por las paredes Soy más bien sabueso como tú Y tanto que sí Supongo que serás de esos de los que Cuando agarran una presa no la sueltan De los que muerden hasta desangrar No te quepa la menor duda Un buen periodista se caracteriza precisamente por eso Me hago cargo Oye, ¿y no crees que ya va siendo hora de que me digas de qué va el tema? Porque me tienes en ascuas Me prometiste que era un escándalo de cama Eso lo has dicho tú solo Bueno, pero me lo imagino Una mujer acosada, un escándalo Quiero que me des todos los detalles Pues cuida, lo haré Está bien Cuéntame Soy todo oídos Y recuerda Nada de escatimar en detalles No lo haré Es la historia de una mujer enamorada Que vive un amor prohibido Y como es de buena familia Se ve acosada por un malnacido Hasta tal punto Que no tiene más remedio que acabar suicidándose Pero eso es... Es buenísimo Tienes ahí las pruebas Dame la documentación Aquí lo tengo todo Eh... Proma No 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 Qué broma Pues... Otra sorpresa Como la de verme andar de a sus muletas No No te entiendo No ¿No me entiendes? No Pues ahora lo vas a entender La mujer acosada es Ana Rivas Y ha pagado tu extorsión con su vida y con la de mi mujer Empiezas a entender ahora por dónde van los tiros, hijo de puta Héctor, por favor, lo serás capaz Ahora vas a saber lo que se siente cuando se lleva a alguien al límite Héctor, por favor ¡Por favor!